Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años se convierte en realidad Estas tan lindas, luces tan hermosas ¿Qué tal amigos? Este paso el dato Me encuentro en esta magnífica quinceañera Con la guapísima Madelena, ¿cómo te encuentras? Me siento muy contenta al saber que mis padres Han hecho realidad mi sueño Agradezco a Dios por este momento Que sin Él esto de aquí no podría ser posible Bueno, cuéntame, ya esperabas estos quince años Ya los ansiabas con muchos que ya llegaran ¿Qué sentiste al cumplir estos magníficos quince años? Bueno, todo esto aquí se lo debo a mis padres Son los seres que yo más amo Y estoy infinitamente agradecida con Él En serio, ellos son las personas que yo más amo en esta tierra Y gracias a ellos estoy cumpliendo mi sueño Que son mi fiesta de mis quince años Eso es lo importante, bueno Tú lo soñaste así, o sea, ya te lo mentalizaste ¿Cómo fue el trajín de los quince años? Porque tú sabes que es una elaboración, ¿verdad? O sea, no es que solamente lo pudiste hacer junto a tu mami Tuvo que haber tenido un equipo que también estuvo ayudándote Sí, mi sueño era hacerme de la temática de vintage No sé, a mí me llamaba la atención eso desde muy chiquita Yo soñaba con mi fiesta de mis quince años con la temática de vintage Entonces yo les hablé a mis padres y me dijeron que está bien Que me van a hacer mis quince años con esa temática que yo tanto deseaba Bueno, y cuéntame, ¿cómo te vas al colegio? ¿Qué tal los estudios? ¿Qué tal la alumna eres? A ver Como siempre yo he sido una de las mejores alumnas Me considero una de las mejores alumnas Y sigo adelante y nunca voy a decaer Y yo sigo a seguir adelante triunfando Bueno, ¿y qué tal la amiga? ¿Como amiga como eres? A ver, ¿esas amigas chéveres a todo dar? ¿O no? ¿Un poquito así media seria? No, yo soy chévere Les caigo bien a todas Soy bien divertida, alegre Comparto con todas Me gusta conversar con todas Interactuar con muchas amigas ¿Algún regalo en especial que te han entregado? Pues en estos quince años Bueno, hasta ahorita mi regalo Tan especial Es que mi abuela Que viene desde Alemania Se ha hecho presente en mis quince años En esta fiesta Ya que no todos pudieron venir Por ciertas situaciones Pero solamente el hecho De que esté aquí mi abuela Me siento muy contenta Y ese es el regalo Que más amo ahorita Bueno, y hasta qué hora Lo vas a disfrutar pues el día de hoy Hasta el amanecer O sea, el día de hoy Vamos a ir hasta abajo Hasta abajo, sí Bueno, ¿todos tus amigos Han venido? ¿Todos tus amigos? Todas las personas especiales de tu vida Sí, invité a las personas más Allegadas Son bastantes Pero son las que yo más considero Entonces las invité A las personas Que yo sé que van a estar conmigo Y me apoyan a mí en todo Bueno, Madelene De parte de Te Paso el Dato Pues quiero decirte Que cumplan muchísimos años más Que disfrutes Eso es magnífico 15 años Tú sabes que no se cumplen dos veces Así que las mejores bendiciones para ti Y que disfrutes al máximo Gracias A ver, pero antes de finalizar Me regalas una vueltita A ver, una vueltita Madelene A ver ¡Qué guapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!